Las acciones básicas, participación, comunicación, cooperación. Hemos explorado cómo aprender con otros no solamente contribuye a la construcción de conocimiento colectivo, sino a favorecer el sentido de comunidad y con este el de pertenencia, la motivación, así como el desarrollo de habilidades digitales y habilidades blandas, cada vez más necesarias en los diferentes ámbitos no solo de aprendizaje, sino profesionales y laborales. Abordemos ahora un horizonte de actividades de interacción colectiva en los entornos digitales que podemos adoptar en las aulas a la luz de los objetivos de aprendizaje propuestos. Participación. Aprender no es un acto solitario. Conectar a los participantes, involucrarlos y estimular el gusto por sentirse parte importante del aprendizaje de grupo puede ser más efectivo que consumir profusos materiales de consulta. La clave es que se sientan menos aislados, más apoyados, así como descargar tanto a profesores como alumnos de tareas que pueden realizarse de forma compartida. Algunos pueden ser, consensos, la planeación colectiva de determinadas actividades, acuerdos sobre herramientas a utilizar, normas de la comunidad de aprendizaje, entre otras, favorecen el sentimiento de pertenencia. Se pueden usar recursos de sondeos y encuestas en línea. Consejos. Los tips de los másteres. Saber que tu aporte sirvió a otros no tiene precio. Cómo interpretar las actividades, cómo lograr el resultado esperado, hábitos, rutinas, todo aquello que entre pares tiene la validez de la complicidad en un escenario conocido cotidiano. Los chats, los microblogs, historias, post. La comunicación. Cálida, cercana y productiva. Sabemos que las plataformas educativas tienen incorporados los recursos institucionales para la comunicación entre profesores y estudiantes. Sin embargo, en aras de inspirar cercanía, empatía e interacción en tiempo real, aprovechar herramientas como las redes sociales o la mensajería instantánea favorecerá un ambiente de confianza indispensable en la consolidación de los vínculos entre los participantes. Algunos ejemplos pueden ser conversaciones guiadas. El éxito de estas radica en el tema elegido para la discusión y la forma de proponerlo. El objetivo de estudio siempre puede ser contextualizado y situado para provocar el contraste de puntos de vista, saberes previos, experiencias personales, etcétera, que pueden ser enriquecidas con imágenes, videos, enlaces externos, emojis, stickers, entre otras, promoviendo el intercambio y la conversación en un ambiente de confianza. Otro puede ser bloguear, realizar publicaciones escritas, llamadas posts o artículos, como si fueran un diario personal sobre temas propuestos, mejora las actividades y las habilidades de comunicación escrita, narración, redacción, gramática, ortografía, juicio y pensamiento crítico. Comentar, que es esencial en los blogs, dejar opiniones, aportar, generar debate, hace que el blog permita la participación bidireccional entre los participantes. Colaboración. Trabajar en conjunto para alcanzar una meta común. El secreto del trabajo colaborativo está en la interacción que se produce entre sus miembros, no en dividir la tarea en secciones que cada uno trabajará aisladamente para luego unirlas. Las herramientas digitales facilitan este propósito, solamente con resultados satisfactorios para los objetivos de aprendizaje propuestos, sino para acceder a información confiable, amplia, diversa, conectar participantes sin fronteras de espacio y tiempo, transformar significativamente el conocimiento situado, desarrollar las habilidades digitales y fortalecer la autoconfianza en el aporte a la meta común. Algunas actividades de colaboración son repositorios, compartir recursos de texto, imagen, video, audio u otros productos digitales en el grupo y con otros participantes del curso. Será como una riqueza compartida. Creación y curación de contenidos. Las herramientas digitales son laboratorios naturales de creación, microvideos, noticias breves aunque relevantes, visitas guiadas, demostraciones, tutoriales, mediante wikis, mapas, tableros de mapeo colectivo, líneas de tiempo colaborativas, textos e hipertextos, blogs, entre otros. Si bien la razón de ser es el qué se aprende, el valor real está en el cómo se aprende. Revisiones y retroalimentación entre pares. La referenciación del trabajo de otros y la oportunidad de valorarlo bajo criterios dados contribuye a reforzar los aprendizajes mientras que colabora en el proceso evaluativo. Las reacciones, comentarios y valoraciones más allá del me gusta exigen el contraste de conceptos y el pensamiento crítico. Bitácoras y portafolios colectivos. La fuerza de la inteligencia y construcción colectiva de conocimiento es superior a la suma de las partes. El registro, la memoria, la percepción en simultáneo del conjunto es estimulante para el grupo y para cada uno, pues es el camino trazado para alcanzar los objetivos propuestos. La participación, comunicación y colaboración integran a través de las herramientas digitales el valor de los aprendizajes y experiencias compartidas y el sentido de pertenencia a la comunidad.